¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver dos formas de hacer ejercicio. Una es para aquellos que ya saben cómo hacer los ejercicios y la otra es para aquellos que les gustaría empezar a hacer ejercicio pero que todavía a lo mejor no les sale un burpee completo. Bueno, vamos a ver estas diferencias y cómo es que poco a poco podemos ir empezando a hacer ejercicio, a activarnos. Y bueno, el primer ejercicio son desplantes brincando. Esto es para los que ya son avanzados. Ahora vamos a hacer la versión para los principiantes. ¿Cómo va a ser? No van a brincar. El desplante va a ser en su mismo lugar. Bajan, suben el movimiento controlado, cambian de pierna, bajan y suben, evitando así el otro lado. Ahora vamos a hacer jumping jacks. También utilizas muchas partes, muchos músculos de nuestro cuerpo, activas toda la circulación y esto es para los que ya lo han hecho y ya saben cómo es el ejercicio. ¿Listo? Vámonos a la versión de bajo impacto, que es para los principiantes, ¿va? Y ahora vamos a hacer burpees. Este ejercicio es muy completo. Ejercitamos casi todos los músculos de nuestro cuerpo en este solo ejercicio. Y si requiere también de cierta condición, la primera etapa que vamos a hacer es para los avanzados, para los que ya saben cómo se hace y es de alto impacto. Ahora vamos a hacer la versión para los de poco impacto. El siguiente ejercicio es para fortalecer nuestro abdomen, el reverse crunch. Entonces, el primer ejercicio que es para avanzados es con las piernas extendidas. Las manos pueden ir aquí debajo de las compas. Subimos, bajamos. Subimos, podemos subir y bajar más. Ya el siguiente ejercicio, como les decía, vamos a doblar nuestras piernas para hacer el crunch y que el peso se sienta menor. Contraemos y extendemos. Recuerden que lo importante es intentar